mucha gente como hemos visto en este canal anteriormente hacen afirmaciones de haber sido abducidos por alienígenas con razón o sin ella la mayoría de las personas desestima estas afirmaciones sin cuestionarlas sin embargo cuando esos eventos le suceden a más de una persona las afirmaciones seguramente tienen más credibilidad como mínimo hay más de este tipo de encuentros de lo que mucha gente podría pensar estas afirmaciones también contrarrestan muy eficazmente el argumento de muchos escépticos de que estas afirmaciones de abducción alienígena son meramente alucinaciones del abducido posiblemente el resultado de una enfermedad no diagnosticada entonces teniendo en cuenta este argumento seguramente sería imposible que más de una persona experimentara la misma alucinación al mismo tiempo como sucedió en este caso les doy la bienvenida yo soy paul acompáñenme en un nuevo viaje tal vez uno de los más extraños y en gran medida más creíbles de estos incidentes es el de carol y helen thomas la madre y la hija experimentarían uno de los encuentros más aterradores mientras se dirigían al trabajo es uno de los muchos casos que el difunto investigador de ovnis tony dodd investigaría él documentaría el incidente en su libro investigador de alienígenas es posible que carol y helen no sean los verdaderos nombres de las personas involucradas en este caso particular como dodd afirma en su libro a petición de alguna de las personas en los casos que ha investigado sus nombres pueden no ser los verdaderos la mañana del 30 de marzo de 1988 comenzaría como cualquier otra mañana en birmingham inglaterra para helen thomas ella llamaría a la casa de su madre y luego irían al molino donde ambas trabajaban tomaría la misma ruta normal que incluía pasar por los callejones entre las casas de décadas de antigüedad mientras que en uno de estos callejones lo que debería haber sido un momento tranquilo de la mañana de repente estallaría con un zumbido persistente al mismo tiempo una luz cegadora brillaría sobre la pareja desde arriba como alguien que enciende una antorcha brillante la luz se acercaba cada vez más hasta que estuvo casi directamente encima de las dos mujeres ambas comenzaron a sentir mareos y náuseas lo siguiente que supieron fue que estaban caminando de nuevo por el callejón la luz ya se había ido la chaqueta de cuero de helen estaba empapada aunque el camino estaba seco la confusión y la desorientación impregnó a ambas mujeres finalmente llegaron al trabajo ambas calladas y preocupadas por lo que acababa de suceder sólo cuando el guardia de seguridad de la puerta transmitió que ambas llegaban muy tarde se dieron cuenta de que no podían recordar varias horas durante las siguientes semanas ambas mujeres experimentaron ampollas al azar en su cara y brazos también empezaron a sufrir repentinamente hemorragias nasales y ambas cada tanto una extraña descarga en su ombligo la experiencia es algo con lo que vivirían tranquilamente durante algún tiempo antes de contar su relato y a su vez buscarían respuesta a ella de hecho pasarían seis años antes de que la pareja informara del encuentro al investigador de ovnis tony dodd después de escuchar su relato y a la luz del tiempo que faltaba dodd sugeriría que las dos damas usen la regresión hipnótica para revelar lo que le sucedió esa mañana carol recordaría que la luz aparentemente se las había tragado y se encontró en una habitación blanca se acostó sobre una mesa y pudo ver a helen en una mesa a su lado la habitación parecía tener una especie de ventana que la rodeaba cada una de sus piernas estaba bajo un paño de red húmedo extrañas criaturas rodeaban la mesa no muy altas y con grandes cabezas y ojos igualmente grandes largos brazos se extendían desde su cuerpo de aspecto frágil y con cada uno de ellos una mano de tres dedos en el extremo su piel brillaba de un color blanquecino y parecía húmeda y arrugada su tacto tenía una sensación de frío cuando presionaba sus manos sobre el cuerpo de carol presionaron en particular en su ombligo antes de empujar un tubo de vidrio dentro de ella ella no podía sentir ningún dolor aunque por razones que no entendía sabía que habían tomado óvulos de ella después de este intenso examen una de las extrañas criaturas la llevó a una gran pantalla en la pared aparecieron extraños símbolos en ella junto con imágenes de guerra y conflicto quizás el más extraño de sus recuerdos era un ser más alto que el resto este ser era un varón con largo pelo rubio y ojos azules adornaba un traje plateado y carol podía recordar haber visto una insignia o emblema distintivo en él una insignia azul que contenía un círculo un triángulo y dos líneas onduladas helen quedaría su testimonio de hipnosis por separado e independientemente sería muy similar al de carol en cuanto a la humedad de su chaqueta helen recordaría que una de las criaturas se había interesado particularmente en la textura de la misma tanto que repetidamente la arañaba y frotaba el material en su cara como carol había declarado todo lo que les rodeaba estaba húmedo al tacto incluyendo la piel de las criaturas más pequeñas es interesante que la pareja hablara de imágenes de explosiones y de la guerra hemos hablado en otros vídeos anteriormente sobre la experiencia de john man quien afirmó que sus secuestradores estaban buscando un nuevo planeta mientras su mundo era devastado por la guerra tanto john man como su esposa gloria también hablarían de material documental de guerras y explosiones los seres que le mostraban estas imágenes también adornaban un traje plateado ajustado y brillante podrían haber sido los mismos seres en la misma misión los man también describirían bajo hipnosis procedimientos muy similares llevados a cabo por seres más pequeños también desarrollarían sarpullidos y ampollas sobre su piel después de su extraño encuentro los encuentros también tendría una regular relativamente hablando uno cerca del otro con el encuentro los man sucediendo a unos 80 kilómetros al sur de donde sucedió el de carol y helen thomas lamentablemente hoy en día aún seguimos investigando el caso pero sin tener una resolución definitiva y vos qué pensás no te vayas sin dejarme tu opinión y si te gustó apoyarlo con un like y suscribiéndote pero si aún quieres dar un paso más puedes ser miembro del equipo de viaje a lo desconocido haciendo clic en unirse aquí les dejaré un vídeo donde les explico todo el material exclusivo que publicaremos allí es todo por hoy hasta la próxima historia que no te vayas sin dejarme tu opinión